No importa Hay viejos culiados que no creen en nuestro amor No importa Hay viejos culiados que no creen en la liberación de la mujer No importa Hay viejos culiados que no creen en la rebelión No importa Hay viejos culiados que no creen que en un poema se pueda decir Viejos culiados No importa No importa si yo la quiero y usted me quiere No importa Escuchemos la mitad de la humanidad que sangra una vez al mes por toda la humanidad No importa Avivemos la cueca No importa Escribamos poemas llenos de groserías Y metámonos el espíritu Al bolsillo perro No importa No importa No importa